Hola que tal les habla Luzania Franco el Flaco Y Samuel Sarmiento, vocalista de la banda Los Reconitos Y queremos felicitar a toda esa gente del Face, del Twitter, de las redes sociales Que pasen una feliz navidad en compañía de todos los seres queridos Que lo mejor, lo mejor y el mejor regalo como siempre lo decimos nosotros los Reconitos Es que se la pasen contentos con sus familiares, que los abracen, que los besen, que le den mucho a papachos Porque nosotros eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a hacer con nuestras familias Ahora que estemos en estas fechas tan importantes como es la Navidad y el Año Nuevo Fierro, vámonos a la gente del Twitter y del Face, no se les olviden ¡Saludazos! Que mi totera ya la regaste Te di cariño prestado pero tú te aborazaste No era blanca palomita para pensar en casarme Nomás por seguirte el rollo que quemada me pegaste Vete a la alberca De que quieren lo pedacito que me ha pasado este año Hay que te escoja, el que te quiera Si mis caricias te quieran Milallen No sé si la atracción nos hizo efecto No fueron los excesos del alcohol Nos fuimos como locos a la cama Poco a poco había más ganas, menos ropa y más ácido No es raro ver a dos desconocidos Que por una sola noche les tirara Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras Quise ser el dueño de todos tus sueños mientras tú jugabas Mientras tú jugabas yo me enamoraba Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba Y mientras tú jugabas todo te entregaba Porque imaginaba que al igual que yo tú me necesitabas Fíjese lo imposible para contrasearte y nada te faltara Mientras tú jugabas Fíjese la niña que alimenta mis noches y a mis días Hola que tal somos sus amigos de la banda Los Recoditos Y queremos decirles a todas nuestras fans Desearles una feliz navidad y próspero año 2013 Que se la pasen bonito en compañía de su familia Un besote para todos, gracias por el apoyo en este 2012 Esperamos que nos sigan apoyando en el 2013 Besos, feliz navidad, feliz año nuevo Ánimo, saludos Y ahora que hago con todo este amor que me queda por dentro A quien se lo entrego Y ahora que hago cuando mis labios reclamen sus besos Mis manos, un cuerpo que solo me siento Me siento hoy sin su amor Vas a pagar Te lo juro por mi madre que te arrepentirás Tú hundaste con mi vida y me la hiciste llorar No descansaré hasta verte suplicar Me las vas a pagar No necesitas tus mentiras, te las tienes que tragar Yo seguiré mi vida sin voltear nunca pa' atrás Pero antes que te olvide y que te vayas Me las tienes que pagar Yo quiero que a mí me muerdas La ver, la ver, la si quiero Me gusta sentir tus labios cuando me besas Subo hasta el cielo Me encanta que a mí me muerdas La ver, la verdad me encanta Me gusta que tú me muerdas sentir tus labios Y me atarantan Cuando te entregues a él Vas a sentir que te hacen falta Estas manos en tu cuerpo Vas a notar la diferencia entre el amor Y tener sexo Porque conmigo te sentías en el cielo Cuando seamos en amor Cuando te entregues a él Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro Música de banda Echenme lojera Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Hola que tal Mi nombre es Cristian Aronia Mi nombre es Cruz Cercero Lizárraga Mi nombre es Fernando Muñoz Y somos clientistas de la banda Los Recoditos Queremos desear a toda la gente Que nos ve una bonita navidad Y un bonito año nuevo Que todos sus deseos se le cumplan Y que todo salga muy bien ¿Verdad Fernando? Claro que si Saludando a toda la gente que nos ve A través de Facebook A través de Twitter De todas las redes sociales Así es Cruz Que se la pasen muy bonito Con toda la familia Puedes en la bus Y diviértanse Con tus mejores deseos Feliz Navidad Feliz Navidad Como todo cambia No cabe duda Que cambiaste también Y tu lado oscuro Ya lo sacaste Por fin lo pude ver Tus celos me hartan No tienes en que pensar Ya son enfermizos Y yo no me porto mal Nomás me descuido No tienes el tiempo Y revisar mi celular Ni con mis amigos Puedo ir a cotorear Porque todo el tiempo Estás marcando sin parar La neta no aguanto Ya me tienes cero Y todo lo que haces Está de más En este intento No pudimos funcionar Gracias por participar Hola que tal Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Yo no soy veterinario Con zorras y perritas Yo no tengo trato Si llega una culebra Yo me hago falto Mi caula no es Pa' pasar el rato Yo no soy veterinario Arañas, lagas Tornas nunca he atendido Urrancas y cotorras No entran en mi nido De veras no fue un gusto Haberla conocido Harto de seguir Siempre yo espalda De seguir A tus desprecios Que me matan Hasta aquí Llegó tu juego Y no hay remedio Si tú no vienes No regreso Lo prometo Y aquí me quedaré Bebiéndome el recuerdo De las noches Que te amé Tirado en este orgullo Que me tiene aferrado Si no vienes Yo no voy Que me tiene estacionado En la tristeza Y el dolor Y así yo seguiré No importa que me duela Que me aguantes de querer Yo sé que en esta pena Me castigo Y me emborracho Por la ausencia De tus besos Pero yo no me rasgo Yo no sigo Más tu juego Te quieren todos mis amigos No tienes defectos Sin duda contigo he vivido Los mejores tiempos No importa que se haga de noche Nunca me reclamas Ni me das reproches Y es que tú eres La protagonista de todo Te adoro Bendita cerveza Para mi tú eres Mucho más valiosa Que el oro Como tú No hay ninguna vieja Y es que es tan grande El sentimiento Que no hay palabras Que el cuerpo Y el alma Me embriagan Solo te pido Que me asegures Una cosa Que nunca faltes En mi mesa Bendita cerveza Quiero sentirte Enlar tus manos Que tu aliento Me haga adicto A los besos Que nos damos Sin quitarte la ropa Voy a hacerte Mi princesa Quiero explorar Tu cuerpo De los pies De las cabezas Ser la noche Perfecta El momento Inolvidable Y decirte al oído Que te has vuelto Indispensable Hoy no habrá sexo Solo quiero hacerte El amor No habrá sexo 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 ¡Gracias!